Llegó al mercado el nuevo Zacato Sanitizer, un producto para uso orgánico que sanitiza y desinfecta superficies no porosas en contacto con alimentos. Zacato Sanitizer mata el 99.9% de gérmenes y está aprobado por Kosher y Omri. Es ideal para restaurantes, panaderías, supermercados, para áreas de juguetes y áreas de mascotas en el hogar. Desinfecta todo con Zacato Sanitizer. Disponible en tiendas y supermercados.